Los vecinos del Cantón de Cotobrú siguen en la lucha para solucionar los problemas en vías y caminos que hay en el Cantón. En esta ocasión se trata de la calle de Barrio Iglesia Evangélica en la Unión de Limoncito. El estado de esta calle es preocupante para los vecinos de esta y las comunidades cercanas. Desde hace varios años ha venido deteriorándose, dejándolo así en estas condiciones. Los niños y demás habitantes tienen que ingeniárselas para poder salir. En época lluviosa empeora por la cantidad de barro que se acumula. Incluso hay días en los que es casi imposible transitar por este sector. Los vecinos se han unido en distintas ocasiones para buscar ayuda de las autoridades, pero no han recibido ningún tipo de respuesta. Este lunes 10 de junio se realizó otra reunión con los vecinos. Ya desde ese camino hace más de cuatro o cinco años que está ya programado y nunca han querido ayudarnos para que se lastre ese camino. Ya hay afectado por lo menos unas 60 o 70 personas mínimo para ese camino. Ya y a ver en qué nos pueden ayudar lo más pronto que puedan, si Dios quiere. Si no, ya hay que ver qué hacemos. Hay labores diarias que se ven afectadas por la imposibilidad de salida del lugar. Tenemos ya varios años de presentar documentos con los requerimientos que nos han pedido, pero realmente no hemos logrado que nos den un presupuesto para arreglarlo. Ya este año pues el daño es muy severo. Ya los automóviles no pueden entrar ni salir porque ya en ciertas partes están tierra. La problemática es que no se puede sacar la basura. Los viernes pasa el camino de la basura y pues a veces con esas lluvias, aunque vayan botas se van hasta las rodillas, ya no se puede sacar. Nos da miedo que vaya a ocurrir un accidente, una emergencia, ya que ahí está la iglesia evangélica, la que existen adultos mayores. Entonces pues ya queremos solicitar algo más formal, donde realmente nos brinden la ayuda que necesitamos porque realmente el camino ya está en muy mal estado. En la reunión llegaron al acuerdo de reunir el Comité de Caminos y la Asociación de Desarrollo del Lugar para presentar un documento con las firmas de la comunidad, ya que todo siempre fue verbal y por ende desde hace cinco años no se ha resuelto nada. De no conseguir alguna solución seguirán en la lucha y llegarán hasta las instancias correspondientes.